No tenemos cupos limitados, sí estamos limitados a la cantidad de alumnos por la capacidad de transporte que tenemos y de salones también, edilicias, pero bueno, siempre hay lugar. La inscripción es para primero, segundo y tercer año del ciclo básico y cuarto año. Después ya no pueden ingresar los chicos porque la escuela es con ciclo orientado y ya los alumnos no pueden, dada la cantidad de equivalencia que deberían rendir para entrar en ciclo superior. Por eso solamente es para lo que es ciclo básico. Muy bien, hablando de transporte, me lleva a una pregunta que tiene un tinte quizás político y no le podemos escapar en este año electoral. ¿Qué opina del nuevo Consejo Escolar que sea conformado? Mirá, para ser sincero, no sé cómo quedó conformado el Consejo Escolar, no miré quiénes son las nuevas autoridades que entran, pero siempre trabajamos bien con el Consejo Escolar, o sea que no veo las dificultades para seguir trabajando como venimos trabajando con el Consejo. ¿Se gestionará o intentará un medio de transporte el cual pueda hacer llegar una mayor cantidad de jóvenes de Salto y desde otras localidades a esta escuela? Nosotros estamos esperando un transporte, digamos, propio de la escuela, que salió por un plan de mejora jurisdiccional, que no ejecuta la escuela. Sí lo realizó en esta oportunidad la escuela, los trámites, pero lo tiene que hacer la jurisdicción, por eso se dice jurisdiccional. Lo realizamos el año pasado, salió aprobado, tenemos aprobado, pero no lo ejecuta la provincia. Así que estamos a la espera de ese micro, que ya nos dijeron en marzo que estaba aprobado, pero los tiempos no son los mismos, los nuestros que los de la provincia, pero bueno, estamos esperando ese micro y después tenemos la suerte de tener el transporte público desde Carmen de Areco y desde Salto, que viene hasta la escuela, y bueno, con la cooperativa 3 de julio, o sea que estamos teóricamente bien con el transporte de lo que es este año y lo que serán los años venideros. Esperemos que siga de esta misma manera. Y esperemos que llegue el ansiado transporte que pertenezca a la escuela para que todos los chicos que tengan intenciones de acercarse a la escuela agropecuaria y aprender todo lo que aquí se dicta puedan hacerlo. Más que para acercarse a la escuela, para que los propios alumnos que tenemos puedan salir a hacer las prácticas fuera de la escuela, porque cada lugar que uno quiere ir a visitar, teniendo solamente transporte que sea público para traer al chico a la escuela y llevarlo de regreso, no contamos con un transporte para podernos movilizar, ir a cualquier empresa a visitar, y es muy elevado el costo de estar contratando un transporte. Entonces, qué sé yo, desde ir a ferias, exposiciones, campos locales, a cualquier empresa de cualquier localidad de acá cercana que con una lesión paseo uno puede salir a visitarlo, se nos complica mucho desde el punto de vista de transporte por los costos. Teniendo un vehículo propio ya sería mucho más accesible para los alumnos.